Mi nombre es Leonardo, en este momento les voy a contar una historia, por decir... Hay un brujo, que es muy famoso, que se llama Estevito Damián Rosso, para mí este señor es una persona que está juzgando con la buena fe de las personas. Y dice que tiene pactos con el diablo y todo eso, pero pues desde mi punto de vista, él no tiene ningún pacto con el diablo, sino que se está haciendo pasar por un servidor este de Lucifer y todo eso. Pero para sacar mal al diablo aquí en la tierra, por decir, porque eso si fuera un verdadero discípulo de Lucifer, no tendría por qué cobrar hasta cuatrocientos mil pesos, por decirle a usted cómo es el proceso, o hasta un millón de pesos. Si ya usted, digamos, usted no paga con el dinero físico, sino que paga, digamos, con el alma y la persona que es verdaderamente satanista, no cobra el dinero, sino que hace el pacto, la invocación y todo eso, entonces me parece que esta persona es una estafadora.